El día de hoy les voy a hablar entonces del infarto agudo de miocardio y la importancia del cateterismo cardíaco, una mirada desde enfermería. Bueno, voy a iniciar contándoles por qué somos un eslabón importante en el servicio de imágenes diagnósticas y de radiología, ya que con nuestro conocimiento como auxiliares de enfermería y con nuestro compromiso podemos contribuir en una atención oportuna y una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. También quiero contarles que en la Fundación Santa Fe Bogotá contamos con el centro de cuidado clínico para pacientes de infarto agudo de miocardio. Este centro de cuidado clínico está conformado por hemodinamistas, por cardiólogos, rehabilitación cardíaca, psicología y el personal de enfermería. Bueno, a continuación les voy a ir contando, les voy a explicar el flujograma de atención de pacientes para cateterismo cardíaco. Entonces, este flujograma inicia cuando el paciente ingrese al servicio del triage, allí es valorado por la enfermera jefe, ella le realiza su ingreso y de ahí ya tenemos un paciente con signos y síntomas sugestivos de infarto agudo de miocardio. Recordemos que los pacientes con infarto agudo de miocardio presentan diferentes signos y síntomas. Uno de los signos y síntomas principales son dolor precordial, se irradia a hombro izquierdo y a brazo izquierdo. Pero también algunos pacientes ingresan con dolor abdominal, dolor de espalda, náuseas. Es por eso que a estos pacientes lo primero que se les realiza es un electrocardiograma de 12 derivaciones. Entonces, quien toma el electrocardiograma, la persona que esté disponible en ese momento puede ser la auxiliar de enfermería o la enfermera jefe. Y contamos con 10 minutos desde que el paciente realizó su ingreso para tomar el electrocardiograma. Ya cuando tenemos el electrocardiograma, se le entrega al emergenciólogo del turno y es él quien realiza la lectura o la interpretación del electrocardiograma. Ya cuando tenemos el electrocardiograma, sabemos si tenemos un paciente con diagnóstico de infarto o de miocardio con elevación del segmento ST. Por otro lado, si tenemos un electrocardiograma sin cambios, pero el paciente continúa con dolor, se le hace un control de troponina. ¿Qué es la troponina? Este es un tipo de proteína que se encuentra en el músculo del corazón, no está en la sangre, simplemente cuando el músculo del corazón empieza a presentar algún daño, empieza a liberar troponina al torrente sanguíneo. Es por eso que estos pacientes quedan en control por cardiología y probablemente se tengan que pasar al cateterismo cardíaco en un par de horas o al siguiente día. Bueno, entonces aquí tenemos pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST y tenemos paciente con infarto agudo de miocardio sin elevación del segmento ST. De igual manera, estos dos pacientes ingresan al programa de cuidado clínico para pacientes con infarto agudo de miocardio. Ahora les voy a hablar de pacientes con diagnóstico de infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST. Bueno, estos pacientes se deben pasar a cateterismo cardíaco en un tiempo de 90 minutos mínimo desde que el paciente ingresó al hospital. Es por eso que en la Fundación Santa Fe Bogotá contamos con enfermera jefe, auxiliar de enfermería, tecnólogo en imágenes diagnósticas y el personal de farmacia las 24 horas y tenemos disponibilidad de sala las 24 horas igualmente. Entonces, ingresa el paciente a la sala de hemodinamia, el hemodinamista realiza su arteriografía coronaria. Ya con la arteriografía coronaria sabemos si le van a hacer alguna intervención coronaria percutánea o por el contrario le van a dar manejo terapéutico o manejo médico. Independientemente del manejo que se le va a llevar al paciente, sale de la sala de hemodinamia para la unidad de cuidados intensivos donde va a estar por lo menos un día, luego pasa al servicio de hospitalización y por último se le va a realizar un seguimiento a este paciente. Aquí les voy a contar qué es una arteriografía coronaria. La arteriografía coronaria es un examen invasivo que se realiza para ver las arterias del corazón. Recordemos que la función de las arterias es llevar sangre, oxígeno y nutriente al corazón. Uno de los diagnósticos más comunes que encuentran los doctores cuando realizan la arteriografía coronaria o el cateterismo cardíaco son placas de colesterol en la sangre y en algunos casos estas placas se rompen y se forman coágulos. ¿Cómo se realiza el cateterismo cardíaco? Entonces se puede realizar la función, puede ser tanto radial como femoral, de que depende del diagnóstico del paciente, pero en la mayoría de los casos los cateterismos se están realizando radial, ya que nos da más seguridad al paciente porque tenemos menos riesgo de sangrado, menos riesgo de complicaciones vasculares y su recuperación es mucho más rápida. Entonces, lo primero que se realiza es, funciona la arteria, en este caso la arteria radial, colocan un introductor, por medio del introductor avanzan una guía y por medio de la guía avanzan el cateter. Entonces, este cateter ingresa por la arteria radial, pasa a la brachial, luego al axilar, de eso pasa a la subclavia y ahí llega el cateter hasta el tronco coronario. Es allí donde se realiza la inyección del medio de contraste y allí podemos ver la anatomía de las arterias del corazón. En este caso vemos la arteria coronaria derecha y la arteria coronaria izquierda. Bueno, ¿cómo debe venir preparado el paciente para el cateterismo cardíaco? Entonces, el paciente debe de venir en camilla, debe venir en bata sin ropa interior, debe traer sus barandas arriba, su manilla de identificación, debe venir rasurado la zona inguinal de forma bilateral, debe traer un acceso venoso permeable, preferiblemente en el miembro superior izquierdo, ya como les expliqué anteriormente, los cateterismos se están haciendo casi del 90% radiales, entonces, y se realiza la función en la arteria radial derecha, entonces debe venir despejada. También debe de venir monitorizado una de las funciones del auxiliar de enfermería, es estar pendiente de los signos vitales y de los cambios del electrocardiograma desde que el paciente ingresa a la sala de hemodinamia. También debemos saber qué medicamentos se le administraron en el servicio de urgencias, ya que si se le va a dar un manejo médico o terapéutico, ¿se le continúa o se complementa la dosis del anticoagulante que le administraron en el servicio de urgencias? Bueno, ya tenemos preparado el paciente, ya lo vamos a ingresar a la sala para su cateterismo cardíaco. Antes de pasarlo al angiógrafo, a la camilla del angiógrafo, el hemodinamiza le explica el procedimiento que se le va a realizar, el paciente firma el consentimiento informado, si por algún motivo el paciente viene inestable, es el familiar quien firma consentimiento informado, y si no hay familiar, el médico a cargo es el que autoriza la realización del procedimiento. Ya cuando tenemos el consentimiento informado, se verifica una lista de chequeo, posterior a esto ya ubicamos el paciente dentro de la sala. En la Fundación Santa Fe Bogotá encontramos con un angiógrafo biplano, que es de última tecnología, tiene su monitor, también contamos con carro de paro y desfibrilador, por si se llega a presentar alguna urgencia dentro de la sala. Ya el paciente está monitorizado, lo que procedemos es a verificar el pulso o a realizar la prueba de Allen. Esta prueba es una prueba diagnóstica realizada por el personal de enfermería para confirmar el pulso de la muñeca o del pulso de la mano. Entonces, ya tenemos paciente en sala, procedemos a solicitar los insumos. Aquí quiero aclarar que no tenemos ningún conflicto de interés con las casas comerciales, simplemente son los insumos que se están utilizando en este momento en la Fundación Santa Fe Bogotá para cateterismo cardíaco. Entonces, esta canasta trae un paquete de estéril desechable, este paquete trae batas para el paciente y batas para los doctores y un campo estéril para cubrir al paciente. También pedimos tres jeringas de 10 centímetros cúbicos, una jeringa es para el medio de contraste, otra es para el anestésico local y la otra la utilizamos para la solución salina. También trae una hoja de bisturí, esta hoja de bisturí la utiliza el hemodinamista para hacer una pequeña incisión en la piel en el momento de que vaya a pasar el introductor, así evitamos molestias en el paciente, que no le vaya a doler al pasar el introductor, ya que es un calibre más grueso. La aguja hipodérmica 26 se utiliza para la infiltración del anestésico local cuando la punción va a ser radial. El anestésico local, en este caso ellos utilizan la lidocadina sin epinefrina al 1%, una solución salina de 500 centímetros cúbicos, guantes estériles, una jeringa prellena con 5.000 unidades de heparina, medio de contraste, en el medio de contraste que se utiliza en ese momento es el bicipaque, ya que es el que tiene una osmolaridad más parecida a la sangre. Un hisopo de clorexidina, este se utiliza para hacer desinfección en el sitio que se va a funcionar. La guía angiográfica, esta guía es de... tiene de 0,035 pulgadas y es de 150 centímetros. El introductor radial. Entonces, el introductor trae su aguja de punción y una guía y por supuesto el introductor, que la mayoría de veces utiliza un introductor de calibre 5 French. El catéter diagnóstico es un catéter radial. Con ese catéter ellos pueden canular tanto la coronaria derecha y la coronaria izquierda. Y por último, la manilla tereban. Esta manilla tereban la utilizamos para hacer hemostasia en el sitio que se funcionó cuando finaliza el procedimiento. En algunas otras instituciones utilizan el vendaje compresivo que tiene exactamente la misma función. Bueno, ya cuando tenemos la canasta de insumos adicional, si la punción va a ser femoral, se solicita en la farmacia el kit. Este kit ya trae el introductor, una guía angiográfica igual de 150 centímetros y los catéteres diagnósticos. Este kit trae el catéter, aunque en la radial, como se dieron cuenta, con el mismo catéter canula en la arteria derecha y la izquierda, en el kit trae para la coronaria derecha o la coronaria izquierda y un pic, que es el más conocido como cola de cerdo. Ya cuando tenemos los insumos dentro de la sala, procedemos a abrir la mesa con todos sus insumos. Entonces, como pueden ver, tenemos las tres jeringas prellenas, el introductor, guantes estériles, los campos para cubrir el paciente, las batas. Adicionalmente, abrimos un platón con coca. Estos están estériles. El platón lo que hacemos es colocar la solución salina de 500 centímetros y le adicionamos 2.500 unidades de parina con el fin de que cuando el doctor esté haciendo intercambio de guías o de catéteres, también purgarlos para que no evitara así que pasen coágulos de sangre al torrente sanguíneo. La coquita la utilizamos para colocar el medio de contraste, ya que al finalizar el procedimiento se hace un conteo de cuánto medio de contraste se le administró al paciente. Bueno, aquí pueden ver en la imagen que ya tenemos las guías, las jeringas están marcadas con medio de contraste y con lidocadina, así evitar cualquier evento adverso. Lo primero que realizan los doctores es purgar el introductor. También esto es para evitar que pase aire al torrente sanguíneo. Ya cuando ellos tienen purgados sus equipos, proceden a hacer la desinfección en el sitio que se va a funcionar. Así sepamos que la punción va a ser radial, se hace tanto radial como femoral. Entonces, la desinfección radial se realiza a 90 grados, a 180 grados en el dorso, en la palma de la mano, interdigital también. Y en la región femoral se realiza del centro a la periferia. Ya cuando tenemos la desinfección del sitio que se va a funcionar, cubrimos con el campo estéril y proceden a hacer la infiltración del anestésico local. Ya cuando van infiltrados, proceden a funcionar la arteria radial, como les expliqué, el introductor trae su aguja y trae una guía. Ya cuando ellos han funcionado, retiran, avanzan la guía, retiran la aguja y proceden a colocar el introductor. Antes de pasar el introductor, ellos hacen una pequeña incisión en la piel para que no se presente ninguna molestia en el paciente y el introductor puede avanzar sin problema. Como para el cateterismo cardíaco, se manejan insumos de alto costo. Nosotros manejamos una comunicación en el espejo con el paciente. Nosotros ya sabemos qué guías van a utilizar, qué catéteres. Sin embargo, antes de abrirles, les mostramos los insumos que están solicitando, se confirma que sean los que ellos necesitan y ahí sí procedemos a abrirle las guías y los catéteres. Entonces, lo primero que realizan es el paso de la guía. El paso de la guía la mayoría de veces lo hacen sin guía rayos X. Si no presentan ninguna restricción, si la guía avanza sin problema, ellos no utilizan rayos X ya que así ellos evitan menos irradiación tanto para el paciente como el personal que se encuentra dentro de la sala de hemodinamia. Ya después de que ha avanzado la guía, proceden a avanzar el catéter. Este catéter, de igual manera, inician, si no hay problema, si no presentan ninguna restricción, lo avanzan, ya después ya lo hacen con guía rayos X hasta el tronco coronario y hasta que canula la arteria. En la mayoría de casos inician con la arteria coronaria izquierda, pero pues si canulan primero la derecha, realizan la primera inyección en la arteria derecha. Bueno, a continuación les voy a mostrar una imagen de una arteria coronaria izquierda. ¿Cuál es la función de la arteria coronaria izquierda? Es llevar sangre a toda la parte izquierda del corazón. Esta coronaria izquierda tiene dos ramas principales que es la descendente anterior y la circunfleja y de allí se dividen varios ramas. Y aquí podemos ver la arteria coronaria derecha. Como pueden ver es una sola, es en forma de C. Su función es llevar sangre y oxígeno a todo el ventrículo derecho y parte posterior del ventrículo izquierdo. Sí. Siguiente imagen. A continuación este es un video de una arteria coronaria izquierda con lesión. Entonces, ¿cómo se pueden dar cuenta? Presenta una oclusión en la circunfleja pero pues ya la desentendida anterior le puede ayudar a seguir pasando sangre a toda la parte izquierda del corazón. Lo contrario, lo que nos pasa con la arteria coronaria derecha como vieron cuenta es en forma de C. Aquí realizan la inyección del medio de contraste y no está pasando flujo. Entonces, es una arteria que está tapada y que debemos hacerle angioplastia inmediatamente ya que tenemos un riesgo de que el paciente pueda fallecer dentro de la sala. ¿Qué es la angioplastia? La angioplastia es un procedimiento endovascular que se realiza para dilatar o destapar o para dilatar la estrechez de una arteria. Para la angioplastia utilizamos otro tipo de insumos que son guías diagnósticos. Entonces, ¿qué trae? Trae igual una jeringa con 5.000 unidades de heparina, trae un transductor de presiones, trae un set insuflador, las guías de angioplastia, estas guías son mucho más largas, son de 190 centímetros y de 0,014 pulgadas, son más delgadas porque estas guías avanzan dentro de las arterias y se tienen que llevar más adelante de donde se encuentre la lesión ya que esto le va a ayudar para hacer soporte al catéter en el momento de hacer la angioplastia manejamos tres tipos de guías de qué depende el doctor es el que nos define qué guías va a utilizar ya ellos dependiendo de la forma y el tamaño de la lesión también tenemos los catéter guía que para la angioplasia si utilizan un catéter para ya sea si se va a hacer angioplasia a la coronaria derecha o a la arteria coronaria izquierda como pueden ver sus curvas son diferentes porque estas se acomodan al tamaño del ósteo coronario para la angioplasia lo primero que hacemos es montar unas presiones esa solución salina también se pariniza con 2.500 unidades de parina que hacemos apenas el médico inicia la angioplasia lo primero que hacemos es montar las presiones porque debemos tener en cuenta la presión invasiva en el momento que se inicia la angioplasia y hasta que finaliza el procedimiento el sed insuflador como su nombre lo dice nos sirve para insuflar ya sea el balón o el estén y allí es donde nos indica hasta cuánto se puede insuflar el balón de angioplasia bueno ese es un tubo o un catéter plástico que en la punta tiene un balón esto varía hay de diferentes tamaños de qué depende pues esto también lo define el médico el hemodinamista qué catéter va a utilizar qué balón dependiendo del tamaño de la lesión estos tienen un nominal y tienen una ruptura ¿qué significa esto? nominal es lo que nos indica en cuánto empieza a insuflar el balón y una ruptura hasta dónde se puede insuflar ya que puede haber riesgo de que el balón se rompa dentro de la arteria esta es una imagen ya cuando tenemos el balón dentro de la lesión tiene unas marcas radiolúcidas que nos indican dónde ellos dónde deben acomodar el balón para así insuflar y aquí como pueden ver ya han insuflado el balón en alguno en alguno de los casos ya ellos ya con el balón es suficiente para realizar la angioplasia algunos pacientes no requieren la colocación del estén entonces pero si ellos ven que insuflan el balón y se sigue estrechando la arteria ellos colocan un estén coronario este es un estén medicado e igualmente es un tubo ya que en la punta donde está el balón tiene una malla metálica y lo que hacen es que cuando insuflan el balón este libera la malla metálica y queda en las paredes de la arteria también tienen contamos con un nominal y con una ruptura cuando nosotros abrimos ya sea el balón o el estén lo primero que hacemos es indicarle al doctor el doctor el balón tiene un nominal de 12 y una ruptura en 18 con eso ellos en el momento que estén insuflando saben hasta dónde pueden insuflar el balón o el estén bueno entonces aquí de igual manera el estén también tiene unas marcas radiolúcidas donde nos indican dónde ponerlo para iniciar la insuflación y en la siguiente imagen ya pueden ver el balón el estén que ya ha sido liberado dentro del arterio bueno este es el video es una imagen de ya la arteria coronaria derecha la que les mostré que tenía lesión al principio que no se veía sino hasta la mitad ya ahí podemos ver que ya han liberado el estén y ya tiene un flujo ya se puede ver que ya tiene un flujo recurrente y ya puede estar pasando sangre y oxígeno al corazón bueno ya cuando finalizamos el procedimiento procedemos a colocar la manilla Tereban entonces lo primero que realizamos es limpiar bien el sitio la mano que no vaya a quedar residuos de sangre se coloca una gasa encima del introductor luego de eso procedemos a colocar la manilla esta manilla tiene un punto donde nos indica que debe ir que es encima de donde se realizó la función esa manilla se cierra y también trae una jeringa que es única para esta manilla con que se insufla con 17 centímetros de aire esta manilla a medida que se va insuflando se va retirando el introductor no podemos retirar el introductor de una vez sino ya a medida que se va insuflando porque tenemos más riesgo de sangrado entonces aquí ya podemos ver que la manilla quedó puesta no tenemos riesgo de sangrado no hay hematoma sin embargo al paciente se le brinda una educación se le dice que no debe mover la mano por lo menos durante las dos primeras horas no puede utilizar el celular no puede comer se le indica que debe cambiar de posición puede tenerla al lado del cuerpo o encima del pecho así evitamos que le vaya a sangrar o que se le vaya a formar un hematoma si la punción fue femoral lo que hacemos es utilizar el angiosil el angiosil es un tapón de colágeno que se ahiere a la pared de la arteria de igualmente al paciente cuando la punción es femoral tenemos más riesgo de sangrado entonces se le brinda otra educación al paciente no puede levantarse en las primeras cuatro horas se le inmoviliza la pierna con una sábana para así recordarle al paciente que no se puede levantar listo ya por último y para terminar les voy a explicar los seguimientos que se realizan al paciente entonces estos seguimientos se realizan el día posterior al que se realizó la angioplastia o el cateterismo cardíaco a los siete días y a los quince días que como el al día siguiente nosotros vamos visitamos el paciente a su habitación le explicamos le brindamos educación le indicamos que verificamos primero que no vaya a tener sangrado que no vaya a haber hematoma en el sitio de punción que no tenga edema que no haya dolor que no esté con calor o que tenga enrojecimiento se verifican pulsos distales se verifica el color de la piel se le indica que probablemente a los dos días se le va a dar salida entonces el seguimiento se continúa se le va a hacer un ya se le va a llamar en horas de la mañana para que ellos tengan en cuenta lo que le vamos a preguntar y así tener una información completa bueno muchísimas gracias a todos por su atención prestada